Amigos del Tribuno, buenas tardes. Ahora estamos en el Paseo Ameguino, acá al lado de la estación de tren a las nubes, porque venimos a proponerle una actividad que pueden hacer hoy sábado 12 de marzo. Es el San Patricio Fest, la fiesta de la cerveza, acá en el Paseo Ameguino. Vamos recorriendo un poquito. Es la fiesta de la cerveza, como les digo. Van a haber muchos emprendedores cerveceros y de rubros afines que van a estar brindando sus productos, ¿no? Muchas cervezas de distintas variedades, también va a haber comida típica de esta fiesta que es de la cultura irlandesa, ¿no? ¿Y por qué se celebra acá en Argentina y en Salta también el San Patricio? Y precisamente porque dicen que en Argentina está la quinta comunidad irlandesa más grande, entonces con más razón festejan mucho este día. Vamos acá a mostrar un poquito sobre algunos stands de los chicos. ¿Cómo están, chicas? Bueno, díganos qué es lo que están ofreciendo cervezas de qué tipo. Bueno, estamos sirviendo cerveza artesanal, obviamente, y tenemos en este caso cuatro estilos. Los tenemos acá, a los cuatro estilos, que sería una Summer Ale, es una cerveza rubia, suave. Luego tenemos una cerveza rubia, que es la Honey, que es con miel también, todo orgánico, ¿no? Una IPA y tenemos una Candy Stout. La Candy Stout es una cerveza negra con caramelo, así que está muy buena. ¿Cuál es la que más piden? ¿Cuál es la más pedida por todos? Y mira, hay para todos los gustos. En general, mucha cerveza rubia, porque la gente está acostumbrada mucho a la cerveza industrial, viste que la cerveza rubia son las que más salen, las IPA. En realidad, tiene variedad de gustos, así que generalmente salen todas las cervezas. Muchas gracias, ¿no, chicos? A disfrutar el día, ¿sí? Nos vemos. Bueno, y seguimos recorriendo. Ahí vimos, ¿no? Cervezas para todos los gustos. Amargas, más dulces, con más cantidad de alcohol, con menos cantidad de alcohol. Bueno, y acá nos acercamos al área de la música. Va a haber un escenario acá, porque van a ver bandas en vivo más tarde. A partir de las 2 de la tarde, ya van a poder ver algunas bandas acá tocando en vivo. Para toda la gente que se acerque, para toda la gente fanática de la cerveza. Acá tenemos, miren, el precio también. Capaz que la gente quiere saber los precios. Acá tenemos una pinta, que sería un vaso de cerveza, 300 pesos, y la promo de 2 por 500 pesos. Es un precio accesible, ¿no? Así que, bueno, está el precio para la gente que quiera venir ya, ¿no? Con, aunque sea 500 pesos para 2 cervezas y poder pasar una linda tarde. Vamos, seguimos recorriendo. Bueno, ahí vemos el escenario con la batería. Y, bueno, listo ya para recibir a los artistas para hoy. Y si seguimos recorriendo acá, vamos a ver más cervecerías artesanales, más emprendedores que ofrecen su producto, en este caso. Acá tenemos a más, mira, podemos hablar acá un ratito con estos chicos, aquí. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, cuéntenos qué es lo que están ofreciendo a la gente. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros venimos con la parte de gastronomía. En este momento tenemos unos enagres, batatas, elaboración artesanal, y la especialidad de nosotros, los tacos. Tenemos variedad de carne, de pollo, de cerdo y vegetarianos. ¿Estas tazas que están acá también están vendiendo? Sí, estamos ofreciendo. Acá uno de los compañeros tiene el emprendimiento, y estamos ofreciendo en esta oportunidad los chop, que son personalizados, festejando San Patricio. Tenemos de cerámico y de polímero, que son un plástico duro y resistente. 900 pesos de cerámico y 700 de polímero. Buenísimo. Muchas gracias, ¿no? A disfrutar el día, ¿sí? Bueno, también hay opciones gastronómicas, tacos, que son riquísimos. Encima lo acompañas con una cerveza espectacular, ¿no? Y bueno, y acá también vemos lo que serían cuernos, que quizá representa también a la cultura irlandesa, ¿no? Seguramente están a la venta, porque como decimos, esta fiesta viene de la cultura irlandesa, es propia de allí. Y San Patricio, si comentamos un poco sobre la historia, San Patricio era un misionero católico que, bueno, que iba predicando la palabra. ¿Y por qué el color verde y por qué el trébol, no el símbolo característico? Precisamente porque este misionero, San Patricio, utilizó el trébol de tres hojas para poder simbolizar la Santísima Trinidad, que sería Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso sería como un poco en breve la historia del San Patricio. Y bueno, seguimos observando acá cerveza. Vamos a ver si nos pueden convidar un poquito para probar a ver acá. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, contanos qué cerveza estás ofreciendo. Bueno, nosotros somos de Buenos Tiempos, cerveza artesanal, y esta vuelta trajimos Golden y una IPA, una IPA que está criminal. Criminal, podríamos saber, a ver si está criminal. ¿Podrías probar un poco? A ver, vamos a degustar para que la gente sepa, ¿no? Vamos a dar nuestra opinión. La más pedida, ¿cuál es? La IPA. Esta que necesitamos por tomar ahora. Ah, bien. Bueno, entonces la IPA es una de las más pedidas. Y vamos a averiguar por qué, ¿no? Decime más o menos. Es la que más sabor tiene, más gusto, tiene mucho lúpulo y todo. Así que bueno, es una cerveza increíble. Esta es la segunda edición que se hace de esta fiesta, ¿no? ¿Estuviste presente en la anterior? Esta es la primera vez que estamos en San Patricio, pero la otra vez estuvimos en el octubre también. Y en varias fiestas que organiza Leo. Y participan por... Muchas gracias, ¿no? ¿Participan porque, bueno, tienen algún tipo de descendencia o son fanáticos de la cerveza? Contanos. Nosotros somos cerveceros artesanales, somos homebrewers y... Y bueno, eso es todo. Por eso participamos acá y traemos cervecita fresca para toda la gente. A ver, vamos a probar entonces un poquito la cerveza que es... Salud, salud. Muchas gracias, ¿no? A ver, probamos un poquito. Me queda el bigotito de la cerveza. Espectacular, chicos. La verdad que riquísimo, refrescante. El día acompaña también, porque veníamos con momentos con lluvia, ¿no? Y este día... El día solcito se mejoró a pleno, así que acá estamos. Buenísimo. Salud. 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 Y ahí también le decimos a la gente, invitamos, dejamos una invitación para que la gente venga al San Patricio Fest. Bueno, vengan todos que estamos hasta las 12 de la noche. Foodtruck, cerveza artesanal, tienen 10 bandas que enseguida arrancan. Bueno, acá estamos, ¿eh? Los esperamos a todos. Salud y muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Bueno, y ahí, bueno, la buena onda de la gente que está acá ya. Mucha gente ya se está acercando, ¿no? A esta San Patricio Fest. Hasta las 12 de la noche, mucha cerveza, mucha comida. La cerveza espectacular, bandas también que van a estar acompañando y aligerando el ambiente, ¿no? Y obviamente también si quieren llevarse algún recuerdo típico de la cultura irlandesa, también acá hay muchos souvenirs, cuernos en este caso, tacos de este lado, hay también choperas con símbolos ahí de San Patricio. En fin, va a ser, es una buena opción para que puedan venir este sábado acá, hasta las 12 de la noche acá en el Paseo Ameguino, la San Patricio Fest. Nosotros nos quedamos acá compartiendo un poco más. Y bueno, más tarde seguramente también vamos a estar acá en lo que es la segunda edición del San Patricio Fest. ¡Gracias!